De ninguna manera estamos suspendiendo, eso queremos que quede bien claro. De claro que sí, aclaramos que es no obligatorio en todas las unidades educativas, sino procesualmente se va a ir aplicando paulatinamente. Por eso llamamos la flexibilidad. Pero nuestros colegas de la CTV nos han pedido de que sea los cinco puntos sonar. Y nuevamente volvemos a tocar el tema de analizar el presupuesto educativo. Hemos analizado la currícula otra vez y lamentablemente no pudimos arribar a acuerdos satisfactores. Que eso es lo que queremos expresar. Hemos recibido bastantes insultos de toda naturaleza. Y eso lo han transmitido de manera directa, lo han escuchado y lamentablemente una falta de respeto total de muchos de los colegas. Y eso sentimos mucho que todo eso haya pasado. Pero nosotros como gobierno siempre con esa predisposición de dialogar, de responder, tomando en cuenta la realidad presupuestaria del Ministerio de Educación. Los mismos estamos respondiendo a esa necesidad. Lo que ellos querían es que respondamos todo de manera óptima, como el caso del presupuesto. Cuántos puntos más, como el caso de lo que es suspensión o nada del tema de la currícula. Por lo menos cuatro mil ítems. Cuántos ítems más vamos a dar en el tema de los ítems. Cuántas horas más vamos a dar en el tema de lo que es el déficit histórico. Cuando nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, o sea, ninguno de ellos es válido. Cuando nosotros en tema de ítems les hemos expresado, ejecutado eso, nosotros vamos a continuar con la gestión. Pero en ese momento no lo podemos decir cuánto. No, nosotros no vamos a negar, ni mucho menos vamos a dejar de decir, sino más al contrario, seguiremos trabajando para seguir generando más ítems y poder seguir atendiendo a estas necesidades.